Contento de la cantidad de inscripciones que hemos tenido en tan solo un mes. Bueno, la verdad que era un poco el objetivo que buscábamos, también tiene un poco que ver con la situación económica. Los chicos, la familia buscan por ahí descuentos, beneficios, como es la característica de esta tarjeta, así que encuentran por ahí en esta herramienta algunos beneficios económicos y bueno, era un poco lo que, como te dije anteriormente, lo que buscábamos para tratar de brindar una herramienta al joven que pueda ayudar con su economía. Bueno, hoy tenemos más de 8.000 inscriptos, debemos andar cerca de los 9.000, no le pregunté al equipo en cuánto estamos hoy, de solicitudes, hemos puesto en circulación, ya hemos entregado casi 2.000 tarjetas. La verdad que, bueno, contento, como te dije, en el primer mes. Esperamos que esto siga creciendo. Estos días vamos a andar por la ciudad de Oberá con una reunión con comerciantes de la localidad de Oberá para empezar a implementar ya en el interior de la provincia, empezar a expandir todo esto que tiene que ver con dar la posibilidad a todos los jóvenes de la provincia que tengan la tarjeta. Así que, bueno, los chicos vienen, ingresan en la página, se pueden inscribir, después pasan a retirar en la Subsecretaría de la Juventud, en el Ministerio de Desarrollo Social. Así que, la verdad que es un trámite simple, es gratuita, universal para todos los jóvenes que tengan entre 16 y 30 años. Gracias.